El Rosario en el Cielo Quiero que sienta calor en esta Navidad Quiero sentir yo tu cuerpo dándote sin parar Quiero que tu sientas calor en esta Navidad Quiero sentir yo tu cuerpo dándote sin parar En esta Navidad tu y yo agarrao de mano Tu eres mi paloma y yo tu tigre bacano Tu eres mi princesa y yo soy tu rey amanecemos Haciendo la sombra de que nadie se ríe como tu Yo soy el buen villo pero tu eres la luz Por ti yo estoy loco mas que enamorado Oxígeno pa mi que estoy mas capriciao Wow que sonrisita me encanta tu boquita Tomemos manzana comemos fresita Quiero durar contigo una eternidad Que pasemos juntos esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Nos pasamos avanzado esperando el cañonazo Tus ojos brillan como el arbolito Como los bombillitos Como los bombillitos Como los bombillitos Baby por ti me derrito porque tu eres mi loquita Y yo soy tu loquito Baby tu eres una muñeca Y yo te de esta feo Como la no un humo de moe y de rosé Arropalo baby de la cabeza a los pies Y yo soy el Jordan Sachi el que te da como es Tu eres mi princesita y yo soy tu alcita El que te levanta por la mañanita Escuchando canciones Tu eres mi tesoro El Enes por favor vuelve y cantame el coro Quiero que sienta calor En esta Navidad Quiero sentir yo tu cuerpo Dándote sin parar Quiero que tu sienta calor En esta Navidad Quiero sentir yo tu cuerpo Dándote sin parar Ajá Yo soy el Jordan Sachi junto a El Enes Estefanny Ramirez 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 Estefanny Ramirez